Te voy a decir porque yo no me gustan estas cosas, pero le escondieron en... Espera, ahí a Gastón, escuché algo que le escondieron en algo de mate. Pero no digas nada, vos, pues, bueno, agarralo vos y nada más. Por eso te decimos a vos. Gracias, mi amor. Te creo que en algún canasto. ¿Quién? No digas nada. ¿De figuitas? Vení, mi amor, vamos a tomar la merienda. No sé quién me está volcando la foto de cada domingo. Cada vez que paso le está volcada la foto. Así que no pasa nada. Pero quiero ver si está mi cigarrillo. No, no, sí, está eso, eso solo. Me lo dijo Lugo. Sí, ya sé, pero esto también se lo permite. Dejá, no puedo. Ahora, ¿sabés qué? Lo escondemos abajo del cajón donde está la ropa. Lo peor es que nunca le tocamos a nadie. Lo único que me vuelve a tirar la foto de mis hijos y va a tener un problema. Me vinieron a decir que como no querían Lío y todo eso y saben cómo él va a reaccionar mal, que esto va a escondido en el cajón. Él cabe buena onda y Lu también. Me vinieron a decir, mira, como no nos gustan esas cosas. Lo que pasa es que ahora se dio cuenta que con Nacho no y me está queriendo venir a buscar a mí. A mí no me va a encontrar igual. Sacando al cabe y a Lu, todos los demás, que todos se lo callen o no lo frenen. No, todos los demás. Sigue hablando, claro, sigue hablando de los oretes que son todos. Por favor, gente, que Alexis y la turca se vayan de acá. Por favor. Son pelotudos ese pibe igualmente al cuadrado. Si se va también, la verdad que cualquiera de los tres que se vaya, a mí les agradezco a la gente. Fíjense que ellos saben que el quilombo da cámara, que no le están dando cámara a Damián, ¿viste? Porque ellos saben que cuando ellos están en la cuerda de flujas le dan cámara y ellos suben. Así es. No está bien. No rompas la pelotada ahora. Ahí está. Ya está. Con eso no, porque si a mí me hacen eso, voy a partir la cabeza. Así que anda. Dami, de verdad. Dami, estoy llorando, estoy del orto. No hagas eso ahora. No tenés tres años, boludo. Ahora se lo va a devolver. No he hecho moco las bolas, con las cosas personales, porque yo no voy y agarro las fotos. ¿Cuándo lo sacó el peluche? Recién. Recién. Está pasándose de la raya. Tiene miles de cosas para llamar la atención. Que se pongan pelotas y corra por toda la casa. Y llama la atención. Que no rompa las pelotas a los demás. Yo nunca voy a sacar peluche, pero para mí eso es un límite. Que yo entiendo en tu tortura, ni la cara mala soy yo. Espera ahí. Lo pusimos los dos juntos. No sé, estoy llorando en la cama, estoy mal. Y yo ya te dije que eso yo no lo quería hacer, porque ya te lo dije. Te dije, eso no lo toques. Me pido disculpas. Fuiste, lo hiciste en mi cara, boludo. Fuiste, lo hiciste en mi cara, boludo.